El loco payaso Ya suena la banda y la carpa se vuelve locura Detrás de su máscara oculta su vieja tortura Cuánta amargura disimulada Bravo payaso, bravo por ti Nadie comprende que su condena cumple su tiempo al reír Detrás de su máscara oculta su vieja tortura Ya suena la banda y la carpa se vuelve locura Cuánta amargura disimulada Bravo payaso, bravo por ti Bravo, bravo, bravo Bravo por ti 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 Gracias.